Música 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 Nos vamos preparando chavales, parece tranquilo Perloquia, aguantir, cascos hostia Música 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 Cielo, ¿qué haces? ¡Negativo, venid a polencia! ¡Negativo, conjeta, coño! ¿Qué haces? ¿Pero tú con quién coño vas? ¿Qué mal coño? Justo a una buena fiesta, ¿oyes? ¿Qué microondas que era? ¿Nuestro regalo de cumpleaños? Ya era para tirar. ¿Una cervecita, chavales? ¿Dónde está el diñero? No sé que me estás escuchando. Vámonos a casa. Venga, ¿qué me dices? Venga, venga. Gracias, chavales. Miranaje a Pivas dijo que era un homenaje a Salto de la Comisaría de 1913, ahí ya fue lo que necesitaba yo escuchar para motivarla a ver esta película el único problema que tengo es que me cuesta, y espero que luego me dé en la cara que me cuesta trabajo ver a Natalia de Molina en ese papel ahora mismo, por las condiciones también, Natalia de Molina es una persona muy chiquitita muy menudita, entonces de momento imagínamela como policía repartiendo leña pero bueno, eso no tiene nada que ver, porque ya hemos visto otras películas fantásticas protagonizadas por mujeres donde dan una caña increíble, y ya no por mujeres hemos tenido a Coñas de los Sorranos al de Águila Roja también de policía y es también súper pequeñito si, si, por eso digo cuando la ves te encuentras pero es verdad que la película pinta muy bien aparte Natalia de Molina es una pedazo de actriz como un castillo de grande y me vuelve a mirar a la que viva que es un director que sabe manejarse muy bien en el cine comercial, cine de género o sea que yo creo que es una película de entretenimiento asegurado eso como mínimo creo que el trailer destripa demasiado pero bueno cosas de de la promoción yo quiero mencionar una cosa muy interesante de esta película y es que el guión es de Marta Medina Marta Medina estuvo con nosotros en el podcast de Cienes No Visto hostia, si ella es la guionista de la historia la historia es de Miguel Ángel Viva y otro autor pero el guión es de ella y el montaje es de Luis de la Madrid que también tuvimos contacto con él por mi libro de la Fantasy Factory y demás que es un encanto de persona algún día a ver si podemos traerlo aquí para que nos den una torlita pero es guay y pinta muy bien produce Apache Fit de Enrique López Laviñe y parece eso como ha dicho Juanjo la primera referencia que ha mencionado Miguel Ángel Viva es en asalto a la comisaría del Distrito 13 por ahí bien y luego tiene mucho rollo antidisturbios también de Rodrigo Sorgoy tiene mucho de hecho el planteamiento inicial parece que es prácticamente el mismo de manera que yo desde las películas españolas así que más ganas tengo es como dice Juanjo Miguel Ángel Viva se desenvuelve muy bien en el cine de género y secuestrado a mí me sigue pareciendo una de las mejores películas españolas de género de los últimos años de manera que tengo ganas yo pienso igual que en Ataque de Molina a lo mejor choca en un principio pero ojalá ojalá luego lo haga bien porque se pasó en el Festival de Málaga y han hablado bastante bien tanto de ella como de la película como del papel de ella pero vosotros ya habéis visto esto en el acto te pasa que lo mismo te pega con la porra en la cara diciendo mira lo que es que lo hago o simplemente de que el guión está el guión la interpretación y todo está ambientado para una chica como de ella o sea que está el papel a su medida completamente que eso no si yo lo digo sobre todo por el tema de una policía me tiene una situación tan complicada y lo digo por eso pero no lo digo por lo digo en general porque Natalia de Molina es muy chiquitita o la sensación que te da en pantalla es que es muy menudita entonces claro de repente te la pasas que no sé si ni siquiera será un geo repartiendo estopa pues pero vamos que ya lo hemos visto en un par de escenas es que Natalia está ahí con un coraje increíble yo creo que va a estar guay yo creo que va a estar guay a mí lo que sí es verdad que el trailer me ha parecido largo denso o sea yo no hubiese puesto creo que cuando cuando ya descubro el dinero o lo que sea yo hubiese cortado por ahí porque ahí ya me había vendido suficiente la película lo que viene después me parece como contraste demasiado para mi gusto pero bueno aparte de eso me parece que la peli tiene buena pinta ya sabéis que yo precisamente no soy de estas cosas pero a mí esta peli me ha llamado la atención o sea que posiblemente yo si 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 se estrenen en el cine y me pilla bien si iré a verla no sé cuánto podrás hacer entre aquí ya pero vamos lo que te pilla bien es por si te lesionas y no puedes ir por situaciones 15 no porque como me pasó cabrón como me pasó con Mediterráneo Mediterráneo fuiste a verla bueno fue una buena y a mí me dio una pereza absoluta ese día y no fui puede ser que cuando se estrenen en esta peli vayas a verla y me de pereza y al cine no pasa nada al próximo te vienes conmigo y ya está claro pero bueno a eso pues si te pilla bien es porque te da pereza claro claro no por otra cosa pero el caso que esta peli funciona en taquilla esa es la pregunta que debemos hacernos yo creo que sí a ver la cosa es que en España ya hemos dado cuenta que los productos españoles que más triunfan son lo igual que pasa en Francia la comedia francesa del año entonces ahora nos ha llevado toda una sorpresa con maridos creo que sí y bueno ya está yo espero que sí o bueno ya lo bueno lo bueno que tienen ahora las películas es que no tienen por qué solo triunfar en taquilla tienen taquilla internacional y tienen venta en cualquier plataforma digital así que la película prácticamente ya están casi todas las películas están salvadas a no ser que sean superproducciones aquí hablamos de número de taquilla si no has visto el programa nunca aquí hubieran hablado de lo que se ve a hablar aquí no me he vencado por el programa pero es que tiene razón Fusepe pero es que tiene razón no podemos hablar solo de la taquilla nacional hay que hablar de la taquilla internacional hombre se habla de la taquilla internacional vamos a ver si se habla de la taquilla internacional esta película ¿tú piensas que va a funcionar o no va a funcionar? esa es la pregunta hombre tiene los elementos idóneos para funcionar por lo menos para hacer una taquilla lo que se considera en España moderada espero que se quede dos o tres millones mínimo y de ahí para arriba ahí estoy de acuerdo depende de cómo coincida o que coincida con un gran blockbuster o algo por el estilo pues eso no lo sé pero vamos que normalmente lo que hacen es elegir la fecha para cómo se va a vender ¿no? al final chichado no creo que tenga un blockbuster últimamente fallan más que una fecha eso ya eso ya sí que es verdad sí que es verdad ¡Gracias!